¡Ay! ¡Ay, me duele! El gran final se acerca. ¿A qué no sabes? Le acabo de ver a tu ex yéndose a la clínica. ¡Está mal! ¿Fernanda? Prepárense para más sorpresas. Me acabas de poner un juicio por la tendencia de Nelly Francesca. ¿Qué es lo que pienso de tu juicio? Y momentos inesperados. Mamá, me fui con Nelly Francesca a un lugar donde no puedan encontrarnos. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América.